En los estados soy un sol de marido Porque sé que no me dejo mirar tus sueños Puedes quitar mi cienza En la cara de brisa Nada termina hecha mi herida Cuando me siento herido Me subes al mejador y a mí También terminas menos dudas si estás a mí lavar Teniendo mil razones para nuestra mirea Te quedas por aquí compartiendo primaveras Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky Barrazo Y me plato a pedir a montar el llano Salimos Salimos a la calle cuando más duelen Entramos entre coches cuando todos duermen Y ese que muchas veces son tuyo sobre el baño Y ese que no me da con mil años Soy mi amigo Hoy estoy pendiente al que nunca te reprisas Una mala perdida es a mí y mi vida Cuando me siento herido Sube esa fe el trago de alguien La vida es de las juntas es casa y la voz ¡Oh! 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 Si se me duece que mis marias ni das, tú, tú disculpes una sorpresa. Si te abandono, que madrugada, no me dejes de destacar Así como siempre Si me dejo la bandera, dices que lo tienes de manera No es felicidad, que nunca tiene risa Una mala perdida, es a mi mi vida Cuando te siento herido, que somos hombre y malo Y ahí, la vida es de las dudas que estás a mi lado No es felicidad, que nunca tiene risa Una mala perdida, es a mi mi vida Cuando te siento herido, que somos hombre y malo Y ahí, la vida es de las dudas que estás a mi lado